Para mí la educación, así en general, es como lo que te abre las puertas de este mundo de todas las maneras que se puedan abrir, en el sentido de que creas como una interconexión entre la gente que comparte ese momento contigo, esa educación, te abre las puertas también a la participación democrática, a través no solamente del conocimiento, sino a través también de lo que significa la negociación de múltiples aspectos con la gente con la que compartes esa educación, es decir, que es lo que te humaniza al fin y al cabo, lo que te hace ser una persona en igualdad de condiciones con el resto de personas del mundo.